¿Qué es lo primero que piensa uno luego luego cuando escucha Marsella? El Puerto Viejo y el Parque Nacional de Calonc. Pero van a ver en este video que esta ciudad es mucho más que esto. Marsella a lo largo de su historia ha tenido mucha influencia, que sea de los griegos, de los españoles, de los países árabes. Y el mar Mediterráneo además, siendo una ciudad portuaria, le da una posición privilegiada. Por ello Marsella siempre ha sido a medio camino entre occidente y oriente. Yo siempre les he dicho que Francia es mucho más que París. Y pues en este video lo vamos a seguir comprobando, yendo a visitar la segunda ciudad más importante de Francia, pero sobre todo la más antigua de Francia, antes siquiera que París. No se olviden, yo soy Seb de Stéphane Voyage y les llevo de la mano en este paseo. Please do, please do. Amigos como vieron los clavados de estos chicos marselleces, impresionantes y bien arrojados verdad? Yo cuando les vi dije, me da ganas a mí también de meterme, me dijeron que el agua estaba buena, un poco fresca, pero cuando más humo veo las rocas que hay a la orilla, pues mejor no me arriesgo y me quedo aquí viendo y también platicándoles que estamos en un punto donde hay alrededor nuestro muchas cosas que ver. Aquí justo enfrente de mí está el MUSEM, que es el Museo de las Civilizaciones Europeas y Mediterráneas, porque sí, eso que ven es el mar Mediterráneo, que está hermoso, me encanta el color. De este lado tenemos el Fuerte Saint-Jean, que lo mandó construir Luis XIV en el siglo XVII. Atrás mío, del otro lado, donde hay que pasar por un puente, pues ya ven también ahí otro fuerte, que es el Fuerte San Nicolás, también vamos a ir caminando hasta allá. Y aquí de este lado, vean esta belleza de palacio, se llama El Faro, lo mandó construir Napoleón III en el segundo imperio para su esposa Eugenia de Montijo. Y pues ahí estamos a la salida del viejo puerto, por ello vemos pasar varios botes, barcos que van y vienen. Marsella, como toda gran ciudad, tiene muchos mercados, pues aquí estamos adentro de uno que es el Marse de Noaia. Pues les dije que Marsella era una ciudad de un cruce de culturas, se ve en su mercado, en su gastronomía, en sus calles también. La ciudad tiene muchos edificios religiosos y uno de los principales es la Catedral de la Mayor, pero antes de hablarles de esto me voy a quitar el cubrebocas, aprovechar que tengo a nadie alrededor, porque sí hace calor. Es muy especial, les voy a contar por qué. Hagan de cuenta que en este lugar donde estamos desde el siglo V ya había un edificio religioso y a lo largo del tiempo se fue modificando hasta dar a la mitad del siglo XIX. Esta maravilla que tenemos acá, vean el estilo que tiene, es muy muy interesante, tiene un estilo neobizantino, hace pensar con las cúpulas, con los domos, en edificios religiosos que se pueden encontrar, iglesias que se pueden encontrar en Istambul. Yo cuando veo esto me imagino Santa Sofía en Turquía, ustedes, ¿no? Ahorita pues vemos que está en remodelación, pero vamos a entrar, vengan, vengan. Es una catedral que está hecha de materiales muy preciosos, tiene mármol, onyx, piedras verdes de Italia, también mosaicos. No, realmente es una belleza para la vista. Los vitrales, las columnas, la armonía de los colores también. No, 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 no. El Lang de Marseille, vean, aquí enfrente suyo, el mar Mediterráneo, disfrutenlo, tanto como yo lo disfrute hoy. La verdad, pensé que el agua del Mediterráneo estaba un poquito más caliente, pero sí aprieta el frío, ¿eh? Pero después del primer clavado, todo se olvida. Vamos a ver un poco qué tenemos aquí enfrente del otro lado del charco, pero para no equivocarme me voy a ayudar de esta brújula, vamos. Vamos a empezar en el sentido de las agujas del reloj, desde aquí para allá. Lo más cercano por aquí sería Córcega, después viene Sardegna. De este lado de Sardegna está Sicilia, evidentemente si está Sicilia pues sigue Italia por acá. Si se van hasta fondo, fondo, fondo de este lado estaría Grecia, Turquía, Líbano, Israel. Ya más por acá, al otro lado estaría Egipto, Libia, Túnez, Algeria. Y si jalamos por allá, así, siguen, 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 hasta topar. Está el famoso Estrecho de Gibraltar con de este lado Marruecos y del otro España. Si dan la vuelta aquí entonces tendríamos Barcelona y Valencia. ¿Y nosotros dónde estamos? Pues nada más, nada menos que en Francia, en Marsella. ¿Qué tal les pareció todo este intercambio, este bullicio de países, de culturas? ¡Suscríbete al canal! Estamos en el barrio Le Pagné, un barrio antiguo de Marsella, un barrio este típico tradicional de pescadores. Le Pagné era conocido antes en Marsella por ser uno de los barrios rudos, después se decidió rescatarlo, no vamos a decir que fue el rayo gentrificador, ¿verdad? Pero bueno, ahorita se hizo muy trendy, muy turístico, tiene restaurantes, boutiques buena onda, de artesanos y una de las características de este barrio es que tiene callejones chiquititos, estrechos, bonitos, en los cuales se puede pasear, es como un laberinto y pues vamos a ir a verlos, tratar de imaginarnos este barrio antiguo de pescadores, vengan conmigo. Obviamente conseguir pastelitos árabes orientales en Marsella es facilísimo, pues me voy a dar el gusto, miren todo lo que me voy a comer, temo, no les miento por mis niveles de glicemia, ¿eh? La mayoría son de almendra y pistache, este es baclava. Como les gustan. Para los que les guste el fútbol, este es el templo en Marsella, el Stade Vélodrome, ahí es donde juega el Olímpico de Marsella, el Olympique de Marsella, cuando juega el Olympique de Marsella contra el Paris Saint Germain, rayos si se arma, se arma. Nuestro clásico es este, el PSG OM, un poco como Boca y River en Argentina, en Buenos Aires, un poco como la U de Chile, con el Colo Colo en Chile, o en México, las Chivas de Guadalajara contra el América. Hay un ninja, un ninja así de todo corazón del Olympique de Marsella, que ustedes seguramente conocen, de hecho jugó en este equipo, y que ahora vive en México, más precisamente en Monterrey, y que juega en el equipo de los Tigres, pues si ya lo conocen, es Gignac. ¿Pierre André o André Pierre? A ver, ¿André Pierre o Pierre André? André Pierre. ¿Te merece que te revien? ¿Te vienes? No, ¿te vas por aquí? Toulouse. Toulouse, no estamos más. André Pierre Gignac. ¿Qué tal esta subida, Chef? Ah, he visto peores. Después del video que vieron, este del bivouac que hicimos en Los Alpes, cerca de Barcelonet, eso es nada. Aquí es pipi de gato, como decimos en francés. Aquí al fondo se asoma nuestro próximo punto, que es uno de los lugares más emblemáticos de Marsella. Es el cerro de Notre-Dame de la Garde, pero los marselleses le dieron un apodo bien bonito, le dicen Bonmer. Madre buena, buena mamá. Chequen también acá, la luna se asoma. Nos va a tocar un atardecer bien bonito. Notre-Dame de la Garde, Bonmer, está situada en el cerro más alto de Marsella. Estamos a más de 160 metros sobre el nivel del mar. Y pues la Virgen ahí arriba, como la ven, parece lejos. Entonces pues no podemos ver así todas sus dimensiones, pero sí está inmensa. Mide 9.7 metros de altura y pesa 10 toneladas, imagínense. Y pues yo le veo más o menos el mismo estilo este edificio religioso que la catedral la mayor que vimos hace rato. También hay que mencionar que pues ahí hay una vista impresionante, es un buen panorama. Y es un lugar muy cotizado tanto por los marselleses como para los turistas para venir a observar la puesta de sol pues. De hecho es a eso a lo que nos vamos a dedicar esta noche. Descansar un poco aquí viendo el sol. Es tan bonito el atardecer por ahí que miren, decidimos hacer un timelapse que van a ver ahora mismo. Es una noche más en Marsella y pues ya ven, dicen a donde fueres haz lo que vieres. Se trata para mí sobre todo de comida. Nos hemos instalado aquí en un lugar que nos recomendaron mucho, que se llama Le Petit Pernod, es un bar. Yo pedí una cerveza que es una choux, no es muy del lugar que digamos del sur. Esta está rica, ya la conozco. Iván pilló la misma. Nos sentamos en este bar y pedimos de comer en un lugar que está justo allá al lado y nos lo van a traer aquí a esta terraza. Estamos sentados en Le Petit Pernod y nos van a traer de comer de chez Gilda. Le llegó, le llegó nuestra comida. Tengo chorro de hambre. Pedimos pulpo, gambas, tzatziki y caviar de jitomate. Gambas, camarones. Le dan hasta su limón. Vean. Y pan tostado, ensalada. La verdad va a estar esto muy rico. Aquí hay que tener bastante cuidado porque el camino es inestable. Un paso y cuarto. Se le hacía tan extraño a la gente que le dio el nombre, el apodo de la Maison du Fada. Fada significa loco. Vean la luz turquesa de esta agua. Eso no lo verías en París porque la gente es más recatada, le gusta lo refinado. Oh, y el qué dirán.